Hoy me hablaron de ti y me puse a reír Pues me vine a enterar que lloraste por mí No, 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 no tengo compasión de lo que fue de ti Lástima, hoy te tengo lástima, hoy te tengo lástima Al verte sufrir, lástima, hoy te tengo lástima, hoy te tengo lástima, al verte sufrir Que te perdone Dios de toda tu maldad Yo quiero continuar, de cara a la verdad, sí, sí, que te perdone Dios de tu cruel vanidad Lástima, hoy te tengo lástima, hoy te tengo lástima, al verte sufrir Lástima, hoy te tengo lástima, hoy te tengo lástima, al verte sufrir Ay, pero lástima, hoy te tengo lástima, hoy te tengo lástima, al verte sufrir Lástima, hoy te tengo lástima